Hola Miles, oye MJ llegará al JFK el próximo martes, ¿podrías encargarte de la patrulla? Por supuesto, hace mucho que se fue, ¿no? Seguro estás feliz de que regrese Sí, me sorprende que Sable la dejara irse El perfil que escribió MJ la llamaba fría, calculadora y malhumorada Palabras cálidas en sincarias, ahora son mejores amigas A eso llamo un equipo genial Genial y ligeramente aterrador Bien, hablamos el martes, adiós y gracias de nuevo Alguien dice que están robando un camión de Fist cerca No puedo dejar que roben el camión de Fist, necesitan los suministros Genki, estoy en otro laboratorio de Rockson Genial, apaguemos otro reactor Tengo que lanzarle telarañas ¡Sí! Que ya no sea Navidad no quiere decir que haya que dejar de ser amable Estoy dentro ¿Y qué hay de ti? Acabo de pasar por su seguridad Sus Firewalls son pésimos ¿Cómo entro? La puerta está abajo, el mismo plan que antes Tú la enciendes y yo la abro Dar energía es mi especialidad Tengo que cargarlo El generador funciona Pero creo que no sirvió de nada ¿Ves algún relé de energía? Y en cambio aquí... ¿Qué es esto? Tu depurador de voz Utiliza tu voz y para discapar cualquier micrófono a menos de tres ¿Puedes decirme a qué se debe? Vaya, el ego de Krieger es insoportable, aunque no es... ¡Funcionó! Anulando el bloqueo... ¡Listo! El reactor está en el piso principal, justo delante Ya sabes, somos fieles a la compañía y sería bueno que también fueran leales a nosotros ¿Qué dices? Un vecino descubrió... No sé cuánto tiempo más podamos quedarnos en la ciudad ¿Por qué? Con todo lo que sucedió desde Rockson Plaza, parece que algunas penas logramos Eso me gustó ¡Un momento! ¡Uno de los nuestros ha batido! ¡Se acabó! ¡Ah! 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 Necesito vacaciones Las luces se apagan Las luces se apagan Las luces se apagan Las luces se apag Las luces se apag Hay movimiento Que alguien me cubra En la vida Neutralizando a Spider-Man ¡Capture a Spider-Man! ¡Capture! ¡Capture a Spider-Man! ¡No lo veo! ¡No le puedo disparar! ¿El otro Spider-Man puede hacer esto? ¡Ya fue suficiente! ¡Encuéntranlo! ¿Cómo lucharemos así? ¡Ahí! ¡Lo encontré! ¡El objetivo es hostil! ¡Deja de moverte! ¡Acabaré con él! ¡Atene! ¡Vamos! 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 ¡Caírlo, me gustó! ¡Márico! ¿Así que este laboratorio se dedicaba a manipular e investigaciones sobre el New Farm y cubrir su peligrosidad? Pues lo es. Ahora todos saben lo que hacía Krieger. Tienes razón. Busco el tipo de prensa que Robson se ve. ¡Vamos, Spider-Man! ¡Que no me salve! ¡Se acabaré, Spider-Man! ¡Elimínenlo! ¡Vamos! 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 ¡Está en el aire! ¡Vamos! 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 ¡Abracido! ¡Vamos! ¡Abracido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El hostil! Bien. Debo evitar que el reactor lastime a alguien más y apagarlo para siempre. ¡El hostil! Has absorbido mucho, Newform. ¡Esto no hará que... ¡Nunca! ¡Se vuelve más fácil! Laboratorio clausturado. Arriba está la salida. ¡No! Podría haber algo útil en esa computadora. Empleados de Rockson, se siente genial construir el futuro todos los días, ¿no? Bueno, será mucho menos genial si nos clausuran debido a una fuga inoportuna. La seguridad de la información es vital para nosotros. Por ello, en adelante, cada empleado entregará su teléfono, computadora portátil y cualquier dispositivo de comunicación al ingresar. ¿Entendido? Bien. Estamos aquí para ustedes. Ahora que Krieger está en prisión, me pregunto si Rockson estará allí para él. ¡Ay, wow! Me alegro de no haber aterrizado en medio de eso. ¿Sabes? Me imaginé que tendrías enemigos como Spider-Man. No pensé que Rockson sería uno de ellos. Sí. Son mucho más corruptos de lo que pensaba. Entre tú y tu tío, supongo que meterse con Rockson es cosa de familia. Yo solo estoy de paseo. No podría enfrentarme a un conglomerado malvado sin ti. Gracias. ¡Nos vemos! Hola, Spider-Man. Desde que clausuramos los escondites de los Underground, el reclutamiento bajó y las calles son más seguras. Excelente, Danica. No lo habría logrado sin tu ayuda. Trabajo en equipo. Bueno, estuve revisando unos archivos. Parece que Tinkerer estaba trabajando en un gran proyecto secreto en Hell's Kitchen. ¿Está ligado al Newform? No, parece... materia programable. Quizás debería tomarla antes de que otro lo haga. Oye, encontré un código de referencia. 2658. Puedes intentar con eso si hayas algo cerrado. 2, 6, 5, 8. Entendido. 2, 6, 5, 8. Entendido. Plan 5 Plan 6 Plan 5 Plan 7